Ok, hola, que tal, vamos a darle Tenemos una ciudad que no se va a hacer sola Gracias por ver el video Vale, quiero comprobar una cosa Porque la pava esta No Notala, automáticamente Quiero darle chance ¿Qué es? ¿Qué es? Mira ¿Qué es? ¿Qué es? Silica ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué pasa? No parece Vale Llega aquí Llega aquí Vale ¿Cuánto mayor le voy a dar? Vale Buenas noches a ti. En teoría va a ir replantando entonces. Puedo ayudarte con eso. Vale, la he ido guardando aquí. Y ya está. Se va haciendo todo, se va haciendo todo, poco a poco. Muy poco a poco, pero se va haciendo. Y ya está. Estoy haciendo tiempo. A ver si aumenta el tema de... Me molaría hacer una ciudad abajo del todo. Y a hacerlo por capas. Estaría guapo. Que los muros sean literalmente... Que los barbaros tengan que bajar abajo del todo. Oh, joder, ¿eh? La nafa. Y así no preocuparme por literalmente nada. Es que la quarry no me gustó, tío. O sea, lo siguiente que tendríamos que hacer es esto. O sea, lo siguiente que tendríamos que hacer es esto. Gracias. Gracias. Caramba, yo iba a hacer esto ¿Cuál es la... La más sencilla para hacer parme Buenas No Lo siento, mi español, mi inglés es muy malo Es muy malo O sea, yo te podría entender más o menos Si hablas en inglés Tengo varios moderadores Que si hablan fluido El inglés Pero es muy pronto Como para que estén por aquí Sincero y 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 así que esa es una potada a ver si haciendo este tiempo de repente creo que se termina en una construcción o algo es que quiero ver cómo funciona el repartidor o sea tiene para completar toda la vivienda y tiene para completar el taller a ver cómo lo hace que por cierto quiero ver los limitantes de constructor según el nivel cuáles son y 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 al menos al nivel 1 o sea antes de que puedan hacer algo excepto el constructor el constructor en el nivel 0 sin construcción puede construir una cosa su propio taller para que su constructor construya reposición y mejor el edificio que no sea suyo tener al menos un mínimo de otro edificio por ejemplo su taller debe ser nivel 3 o superior para 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 tomar por culo para cubrir las regiones los constructores y la mayoría de los demás trabajadores te bloquean ciertos niveles de herramientas según su nivel de cara ahora veamos alguna forma como aire caminos de tierra y otros bloques podrían aparecer la pestaña recursos requeridos aunque ponga eso céntrate en la pestaña de peticiones personal de tu constructor ellos te pedirán el bloque correcto para transformarlo en consecuencia se debe de cuando trabaja cuando me vale i'm going to do my best work for you porque no lo pides o sea pídeselo a éste sabes lo que te quiero decir le está ayudando a hacer esto básicamente me mola que vaya currando así mola 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 tú estás haciendo el tú no estás haciendo nada si tú estás haciendo el restaurante vale tú estás mejorando la casa y después de mejorar la casa te vas a poner a mejorar tu taller a nivel 4 que creo que tienes vale 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 ¡Ah! ¡Ah! Aquí cabe otra cosa Mira, no se han roto las piernas porque yo lo sé Mira, no se han roto las piernas